Hola Libra, bienvenidos a esta tu lectura, Libra, donde hoy platicamos sobre ti, de ti, dependiendo las energías que las cartas quieren mostrarme, te los voy a estar pues mencionando, ¿vale? Libra, edad más avanzada, siéntense acá, bienvenidos, y si tú quieres saber de una energía de Libra, al igualmente, préstale atención, porque hoy la energía principal va a ser únicamente la persona de Libra. Guau, Libra, vamos a ver, mira nada más, aquí hay un mundo de sentimientos por descubrir, por ordenar, por disfrutar, cuando nosotros hablamos de ti, ¿vale? Es como que es para darte una cierta claridad, una cierta guía, una cierta esperanza posiblemente también. Libra, eres una energía muy hermosa, ¿sabes? Eres esa energía que sabe ser diplomático, sí, lo que gusta y lo que no, pero cuando hablamos de la carta del mundo, hay también una parte dentro de ti que siente la necesidad de disfrutar más de la vida, ¿no? Hay una cierta nostalgia posiblemente también, hay deseos que ahorita todavía no se cumplieron, hay como que uniones maravillosas, relaciones que estás como que nutriendo muy bien, ¿no? Hay también una parte dentro de ti, Libra, que a pesar de que la energía del mundo sea una energía muy favorable, te lo estoy diciendo, mira nada más, yo no sería Leina si no lo estuviese intuyendo ya de antemano. Mira, Libra, estamos viendo que una parte dentro de Libra está en una situación donde no está libre del todo. Es como que hay una voz interna, hay una situación que te quiere hacer ver las dos caras de la medalla. A veces lo permites, a veces no. La edad más avanzada, los que ya sufrieron, los que ya son viudos, ¿no? Los que ya tuvieron una separación, los que traen problemas con su alma, con su corazón, con su cuerpo, con sus hijos, con lo que sea. O sea, si tú eres esa energía de Libra, que consciente e inconscientemente traes una carga muy, muy grande y las ganas de explotar, las ganas de liberarte, las ganas de huir, las ganas de lo que sea. Libra, es la mejor energía en el día de hoy, cuando veas este video, donde yo te digo, Libra, deja todo atrás, lo que en tu vida te está impidiendo y te impidió avanzar, a crecer, a sonreír, a florecer. Es el mejor momento en el aquí, en el ahora, a enfrentarse a tus miedos, a tus incapacidades, a esa energía que no puede expresarse a veces. Es la mera onda ahorita mismo, donde vas a recuperar fuerzas, valentías, pero de estar en paz contigo mismo, desde la calma, desde la bondad. Fíjate nada más, te lo estoy diciendo, esas energías tóxicas, esas personas maltratadoras, esas personas que te están haciendo daño, ese ego que a veces puedes tener, todo lo que sea veneno fuera. Fuera, acuérdate, cuando Dios sale por la puerta, el diablo entra por la ventana, y no lo queremos, ni tú ni nadie. Libra, en el aquí y en el ahora, libérate, ser justo contigo, ¿vale? Ser valiente sobre todo, no permitas que malestares, que gente que te envidian, ¿no? Gente que son, pues, tóxicos, como lo decimos en el tarot. Te rompan el día a día. No hagas eso. Evalúa bien tus pasos. Evalúa bien lo que quieres hacer. Déjate fluir. Los caminos ahorita a veces están cerrados, ¿sí? ¿El por qué? Porque hay un poder tan grande sobre ti o dentro de ti, que no te deja respirar de todo. Dite todos los días, Libra, todo está en ti. Tú eres la fuente de tu bienestar. Tú eres la luz que ilumina tu camino. Tú eres la energía que te da la fuerza y la esperanza. Tú eres esa energía que te levantas todos los días para ir a trabajar, para, pues, como que hacer la comida, hacer tus tareas, para estar en la vida en el día de día. Pero tú también te levantas para dejar atrás todo esto que ya no es para ti lo que te agobia. Eres un guerrero, una guerrera. Eres una persona que puede estar libre en el momento que quieras. Eres una persona, ¿vale?, que siente la bendición de Dios consciente e inconscientemente, o está pidiendo la bendición de Dios. Está esperando señales. Acuérdate que eres luz, eres amor, eres bondad, eres sensualidad, eres pasión, eres hijo de un padre santo. Acuérdate de dónde vienes, no de lo terrenal, sino de lo divino. Las envidias te están rodeando, ¿sí? Las dudas te están rodeando, ¿sí? Hay almas llamas gemelas que estás extrañando. Hay algo en este plano terrenal que te impide estar en una buena conexión contigo. Tú eres amor. Acuérdate. Tú naciste como libra y tú debes vivir con amor. Acuérdate siempre de eso. En el aquí y en el ahora veo a una libra que está con muchas pendientes ahorita mismo, ¿no? No saber cómo pagar la renta, ¿no? Cómo seguir con sus temas. O sea, que hay muchas cosas que ahorita mismo dentro de libra están como que floreciendo y a la misma vez como que no poder permitir. Entonces, aquí es importante que en el pasado los padres, los hermanos, las energías tóxicas, todo eso lo que te hizo un mal, un daño, ya se alejen, ¿vale? En el aquí y en el ahora estamos viendo a una libra que con su energía podría cambiar su destino, podría vivir en una claridad muy hermosa, podría ordenar todos sus sentimientos, podría estar en una, en un trabajo aún más chingón, ¿vale? O más chido. Podrías estar tomando decisiones desde lo más honesto de tu ser, podrías estar con esa, con esa salud, con más quisieras. Libra, si hablamos de ti en el día de hoy, únicamente te quiero decir las cargas que tengas, lo que sea negativo, ponle al título lo que tú quieras, ¿vale? Nada más tienen el peso que tú le das. Si tú eres sincero y sincera contigo en este aquí en el ahora, si tú creas tu realidad de nuevo y ves la realidad de las cosas, si tú eres tú misma auténtico, te amas incondicional y eres el mil por mil fiel hacia ti y cumples esa misión de tu vida, las cosas se van a estar cambiando y mejorando. Vamos a estar viendo temas de salud menos preocupantes. Vamos a ver relaciones muchas más sanas. Vamos a encontrar soluciones a lo que quieras y lo que no. La rueda de la fortuna te está diciendo, en el aquí en el ahora, tú eres el cartógrafo de tu destino. Tú tienes el libre albedrío, ¿vale? Quejarte, llorar, darte por vencido, bueno, dramar, un drama impresionante, o proteger tu ser, proteger tu hogar, proteger tu familia, proteger todo tu interior, lo que sea necesario, pero la onda es que hacer uso del libre albedrío libre porque hay un mundo por recorrer todavía y si sigues en un plan de no actuar, la vas a regar bien gacho, ¿vale? La G, doble U, X, M, la C de canela, V, H, S, N, Z, J, U y la U, ¿vale? Libra, adaptas estas letritas a lo que más te plazca, nombres, apellidos, personas especiales, lo que sea tu caso, ¿vale? Y acuérdate, en el aquí en el ahora, la energía principal es que date la oportunidad de ver que el mundo es mucho más de lo que hasta ahorita estás viendo, ¿vale? Es mucho más de lo que los ojos ven. El cuerpo sabe cómo sanar, pero dale también su espacio. Besa lo que tengas que ir, al médico, a las terapias, yo que sé, al mar, haz lo que sea, sácate también esa ira, sácate también ese llanto que te estás tragando, ¿no? Para no molestar a nadie. Olvídate de complacer a alguien. Aquí la neta es que Libra, libérate, Libra, cumple con tus cosas, ¿vale? Pero Libra también permite que las personas que te están rodeando no son siempre tan honestas contigo. ¿Por qué? Porque hay un momento en el aquí en el ahora, hasta finales de mayo, donde Libra va a ordenar su interior, su exterior. Libra se va a olvidar de todo lo que conoció. ¿Para qué? Para abrirse a nuevas oportunidades. Híjole, o sea que si esto no es una lecturaza, pues no lo sé tampoco, ¿vale? Libra, déjame en tus comentarios. Ya sabes que yo te voy a estar respondiendo en cuanto que yo lea tu comentario, ¿vale? Y sobre todo, Libra, acuérdate que si tú eres auténtico, ¿vale? Si tus propósitos son buenos, si la meta que quieres lograr es algo sano para ti, ¿vale? Si traes una inspiración, una creatividad, lo que sea tremendo, hazlo. Pero no lo hagas por complacer a nadie, por seguir los pasos de alguien, por complacer a alguien, no. No cambies tu personalidad, no cambies tu esencia, no cambies esa vibra tan padre que traes como Libra, pero ojo, ¿sí? Libérate de esas sombras, de esas oscuridades, de esas energías no tan favorables para ti, por parte ajena, porque un camino maravilloso está por venir, ¿vale? Una despreocupación, un encierro se termina y sobre todo el pasado. Santo y Tomás, una y no más, estuvo ya bueno y nos vamos a por lo grande. Libra, ahí te dejo un beso y nos vemos, mi amor. Bye.